El tema salud es constitucional y es responsabilidad del presidente de la República. También ha enfatizado que el sistema de salud ha colapsado en República Dominicana, pero sin embargo, esto no es un tema tan solo de este gobierno. Es un tema del gobierno de Hipólito, Leónel Fernández, el tema de Danilo Medina, y ahora que ha salpicado a este gobierno. ¿Qué ha pasado entonces con los presidentes de la República, con los diversos representantes de que no han dado pie con bola, con el tema de salud en República Dominicana? Bueno, si hacemos alusiones a los gobernantes pasados, tendríamos que irnos entonces a Nicolás de Ovando. Pero el que está gobernando es este. Yo le hablo desde cuando yo estoy nacida, desde que yo tengo uso de razón, de lo que yo he visto. Bueno, si abrimos un cuadro de variables e indicadores, la variable salud es cierto, así como la educación y otros servicios que debe brindar el Estado, no han sido las mejores atendidas, la educación y la salud, por mencionar esas dos. Pero en otros gobiernos, los indicadores han sido mejores. Por ejemplo, la mortalidad materna e infantil, que son dos de los indicadores que señalan el camino por donde va un país. Las condiciones de salud y de educación de un pueblo son indicadores de cómo está el país. Decía el profesor Juan Bosch, que según iba la economía de un país, así mismo iba el gobierno. Y yo le agrego que según va la salud y la educación, así va. Entonces, por ejemplo, los gobiernos del doctor Leonel Fernández, la mortalidad infantil, que se mide en función de cada mil nacidos vivos, llegó a sus niveles más bajos. Pero eran otros tiempos, doctor. No podemos comparar estos tiempos con el tiempo del doctor Leonel Fernández con los de ahora, porque hay otro tipo de demanda. No, es que para la salud no pueden haber ingredientes, elementos que puedan ser virtuadores. Se tomen en consideración para justificar que ahora tiene que estar peor que antes. No, o sea, yo no estoy justificando, lo que pasa es que, o sea, el comparar, y discúlpeme, por ejemplo, el gobierno de Leonel, que con el tema de salud, ok, que tal vez hizo su trabajo o había menos muertes, pero eran otros tiempos. Y entiendo también que si él dejó un proyecto, un plan, era deber de Danilo Medina y de este gobierno continuarlo. Porque eso también es lo que pasa, que no hay una continuidad de las cosas, por ejemplo, que están bien hechas, entre comillas. Entonces, el comparar aquel entonces con este entonces, para mí, es como un poquito, o sea, cueste arriba por lo que hemos visto, porque incluso hay que ver si esos nacidos son nacionales haitianos. Y también hemos visto el incremento de haitianos que ha habido aquí en el país, sobre todo en esas maternidades. Pero precisamente, usted lo acaba de señalar, la presencia de nacionales haitianos, principalmente en el caso que nos ocupa, de los hospitales, es una responsabilidad del gobierno. Claro que sí. Si hay un incremento en la presencia de mujeres pariendo en los hospitales, esa es responsabilidad del Estado, que no se le ha puesto un freno a esa situación. Pero desde la pasada gestión no se le ha puesto el freno. Pero que se ha incrementado ahora. Desde las pasadas gestiones no se le ha puesto el freno. Pero que se ha incrementado. Si hay una responsabilidad compartida entre los gobiernos. Claro. Si eso es cierto, no menos cierto es que ahora se ha desbordado. Claro. Y si eso se deja así, va a llegar un momento, óigame, que la población dominicana que asiste a los centros asistenciales públicos del Estado va a ser sustituida por los haitianos.